El demócrata Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura. Biden juró el cargo sobre la misma Biblia que ha utilizado con ese fin durante toda su carrera política. Un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho, es decir, 5 pulgadas. Biden comenzó el juramento con el que se compromete a preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Así que Dios ayúdame, exclamó Biden al término del juramento. El presidente electo se apoyó por última vez en esa Biblia para jurar en 2013 su segundo mandato como vicepresidente estadounidense, cargo que ejerció entre 2009 y 2017 con Barack Obama como presidente.